de la capital y yo creo que sentíamos que a Bogotá le hacía falta un gran fondo 100% de la capital, finalmente es la capital de Colombia y le hacía falta esto, así que pues eso, la motivación nace de ahí, al final nos estamos teniendo un gran fondo que pasa por 10 localidades de la capital, que cruza básicamente toda la ciudad, que va a ser los dos puertos domésticos de la ciudad, que es Patios y el Berjón, sale del centro, yo creo que es un evento que, aunque es de ciclismo, de ciclistas, también se puede aprovechar para las familias, para que vengan y acompañen a sus familiares y para que disfruten de todo el evento, yo creo que va a ser eso algo chévere para la capital. En cuanto al tema de la elección del recorrido, ¿cómo fue? ¿Te sentaste con tu equipo de trabajo? ¿O tú ya más o menos tenías como predestinado o promediado el tema del recorrido? Bueno, yo creo que en eso yo pues obviamente quería que saliera acá del centro y que pasara por las dos subidas más chéveres de la capital, ¿no? Pero ya después las curvas y las localidades y por dónde va a pasar, yo creo que eso fue más del grupo de trabajo de cicla con la alcaldía. Obviamente no es fácil cerrar toda la ciudad, así que pues obviamente fue también una decisión que se tomaba en conjunto con la ciudad. En mi caso pues yo solamente quería eso, que saliera de acá del centro y que pasara por Patios y Gilberton. Egan, este gran fondo tendrá dos categorías, te explico más acerca de esas dos categorías en las cuales pueden competir las personas interesadas y cómo se pueden inscribir. Sí, a ver, categorías van a haber bastantes, se diferencian por las edades, mujeres, hombres, obvio. Pero sí es verdad que van a haber dos recorridos, uno es el gran fondo y el otro es el medio fondo. Uno es el gran fondo de 115 kilómetros y el medio fondo de 60. La única diferencia es que el medio fondo no sube a Patios y no sube El Berjón. Así que digamos que no es todo llano, pero sí, básicamente es todo llano, no hay mucho ascenso en ese recorrido de medio fondo para que la gente que hasta ahora está iniciando pues se motive y como que vaya sin ninguna preocupación de que quizás no va a poder terminar el recorrido. Yo tengo amigos y familiares que quizás a veces les da miedo apuntarse a un evento de estos porque el recorrido es muy duro y a veces uno lo entiende, ¿no? Uno a veces comete el error de que un amigo está iniciando y lo saca de una a hacer una subida. Vamos a subir Patios. Obviamente se aburría la bicicleta y no le va a gustar. Entonces este recorrido es para esas personas que hasta ahora están iniciando, que no tienen quizás mucho nivel, pero que pueden disfrutar del gran fondo. ¿Qué gana el cronograma, las dinámicas, los entrenamientos que usted decía que van a ver precios? ¿Cómo van a ser para informar a la gente? Los sábados en Cicla estamos haciendo rodadas en las que se les enseña a la gente más o menos cómo se tiene que preparar, qué tiene que comer, cómo se tiene que hidratar. Y pues la verdad estamos esperando eso, a lanzar este gran fondo para ya empezar a botarle toda esa corriente que ya tenemos armada, pero pues que obviamente estamos esperando al lanzamiento del gran fondo, ¿no? Pero vamos a estar botándole muchos tips a la gente y van a salir cosas que le van a hacer de utilidad a ellos. ¿Cómo iniciativa este gran fondo para la creación de nuevos ciclistas bogotanos para que lleguen al ámbito? De hecho, estamos hablando con el alcalde de darnos algo para empezar a sacar nuevos talentos. Incluso con el presidente, el líder Daniel, pensábamos en que, pucha, si uno quiere estar en lo más alto del nivel mundial, en este momento pues hay que apuntarle a las categorías de los niños y hacer un proceso, un proceso largo, un proceso en el que no sea solamente de un año, dos años, sino que mínimo cuatro años, pensando ya en las siguientes olimpiadas. Sería bueno que Bogotá como capital tuviera, tuviera pues al menos una medalla o si no más, pues no deja de ser la capital. Así que es algo que ya se está pensando y pues me enorgullece ser parte de... Si siguen presentando accidentes en carretera, su recomendación, ¿cuáles son los conductores también, Egan? No, pues que es un tema muy complicado, creo que tengan cuidado, o sea, yo creo que eso es un tema que es de parte de los conductores, pero también de los ciclistas y de las personas que salen a trotar y todo, pero yo creo que podemos compartir la vía y pues a los conductores pues que piensen, pónganse un poquito en la posición del ciclista que pues está básicamente indefenso en una carretera y pues a veces pasan con una mula, un bus, un carro a alta velocidad pues que no solamente un ciclista el que está ahí, sino una vida, un papá, un hermano, un hijo, una mamá, una novia, es triste cuando uno escucha que siguen habiendo esos accidentes pero pues ojalá la gente pues coja un poquito de conciencia y pues trate de mejorar eso. Y de cierre el emprendimiento, el tema del bloqueador, ¿cuál es? Ah, se llama Vipis, es un bloqueador que sacó mi novia con su socia, es a base de miel, ella es veterinario, es amante de las abejas, así que por eso lo hace a base de miel, pero además tiene un componente social muy importante, la miel la sacan de Montes de María, que es un lugar que pues fue, pues víctima del conflicto armado del país, las mujeres, es una comunidad de mujeres que hace la miel y también están ayudando a vender la miel de ellas y le están dando visibilidad a esa comunidad que fue afectada por el conflicto armado, así que pues es un proyecto chévere que vale la pena conocer. Este gráfico con el espacio que les queremos dar a las mujeres y pues el gran fondo va a ser parte de eso. Muchas gracias.